Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 13 de octubre. Hoy reseñamos la vida de Beata Alejandrina María da Costa, apóstol del sufrimiento reparador. Alejandrina nació en Balazar, provincia de Oporto, y arquidiócesis de Braga, Portugal, el 30 de marzo del año 1904, y fue bautizada el 2 de abril siguiente, Sábado Santo. Fue educada cristianamente por su madre, junto con su hermana Deolinda. Alejandrina permaneció con su familia hasta los 7 años. Después fue enviada a Poboa do Basim, donde se alojó con la familia de un carpintero para poder asistir a la escuela primaria. Pues no había escuela en Balazar. Allí hizo la primera comunión en el año 1911. El año siguiente recibió el Sacramento de la Confirmación. Después de 18 meses, volvió a Balazar. Con su madre y su hermana, se trasladó luego a vivir a la localidad de Calvario. Comenzó a trabajar en el campo. Su adolescencia fue muy feliz. Tenía un carácter comunicativo y era muy apreciada por sus compañeras. Sin embargo, a los 12 años, se enfermó. Una grave infección, quizás tifoidea, la llevó a un paso de la muerte. Superó el peligro, pero consecuencia de ello, su cuerpo quedó debilitado para siempre. Cuando tenía 14 años, sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo del año 1918. Ese día, ella, su hermana de Olinda y una muchacha aprendiz, realizaban su trabajo de costura. Alejandra, cuando se dieron cuenta de que tres hombres trataban de entrar en su casa. A pesar de que las puertas estaban cerradas, los tres lograron forzarlas y entraron. Alejandrina, para salvar su pureza amenazada, no dudó en tirarse por la ventana desde una altura de cuatro metros. Las consecuencias fueron terribles, aunque no inmediatas. Hasta los 19 años, tuvo que arrastrarse hasta la iglesia, donde permanecía gustosa, con gran admiración de la gente. La parálisis fue progresando cada vez más, hasta que los dolores se volvieron horribles. Las articulaciones perdieron su movimiento y ella quedó completamente paralítica. Era el 14 de abril del año 1925. En los restantes 30 años de su vida, Alejandrina no pudo levantarse de la cama. Hasta el año 1928, no dejó de pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen, la gracia de la curación. Prometiendo que si se curaba, se haría misionera. Pero, cuando comprendió que el sufrimiento era su vocación, lo abrazó con prontitud y decía, Nuestra Señora me ha concedido una gracia aún mayor. Primero la resignación. Después la conformidad completa a la voluntad de Dios. Y por último, el deseo de sufrir. Del viernes 3 de octubre del año 1938 al 24 de marzo del 1942, o sea, 182 veces, vivió cada viernes los sufrimientos de la pasión. Superando su estado habitual de parálisis, bajaba del lecho y con movimientos y gestos acompañados de fortísimos dolores, reproducía los diversos momentos de viacrucis durante tres horas y media. Desde el 27 de marzo del año 1942, Alejandrina dejó de alimentarse, viviendo solo de la Eucaristía. En el 1944, su nuevo director espiritual la animó para que siguiera dictando su diario, después de constatar la altura espiritual a la que había llegado. Ella obedeció con docilidad hasta la muerte. Alejandrina se inscribió en la unión de los cooperadores salesianos, rezó y sufrió por la santificación de los cooperadores de todo el mundo. A pesar de sus sufrimientos, seguía interesándose en favor de los pobres, promovió triduos, 40 horas y ejercicios cuaresmales en su parroquia. Especialmente en los últimos años de vida, muchas personas acudían a ella, incluso desde lejos, atraído por su fama de santidad, y bastantes atribuían a sus consejos su conversión. El 7 de enero del año 1955, se le anunció que sería el año de su muerte. El 12 de octubre, quiso recibir la unción de los enfermos. Se oyó exclamar, Soy feliz porque voy al cielo. Fue beatificada el 25 de abril del año 2004. Hoy, reseñamos otros santos y son San Eduardo III, el Confesor, San Florencio, de Tesalónica, San Geraldo, de Sierges, San Rómulo, de Génova, San Teófilo, de Antioquía, San Venancio, de Tours, y Beata Magdalena Panatieri. Señor, por intercesión de la Beata Alejandrina María da Costa, podamos nosotros unir nuestro sufrimiento al tuyo en la cruz para soportar el dolor del cuerpo y salvar nuestra alma. Amén.